Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Disidencia de la FARC en el departamento de Arauca asegura que continúan en la ilegalidad en esta región del país. Los disidentes son los de Timochenko. Personas de nacionalidad venezolana que tenían su asentamiento en las playas de Río Arauca denunciaron el atropello de las autoridades. El Comité de Ganadero del municipio de Arauca ve con buenos ojos los operativos que viene realizando el grupo especial para contrarrestar el contrabando de carne. La Policía Nacional creó el Grupo Cívico de Policía Mayores, quienes trabajarán las actividades sociales de la Policía Nacional. El candidato al Senado de Cambio Radical, Edgar Díaz, se la juzgará desde el Senado por la vía de la soberanía. Y las disidencias de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca continúan en la ilegalidad. Así lo han asegurado y han señalado a los guerrilleros que se desmovilizaron desde el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de ser los verdaderos disidentes. En un comunicado, las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca aseguran que continúan en la ilegalidad en esta región del país. Es más, se indican a los guerrilleros que se desmovilizaron en el proceso de paz entre el gobierno nacional y la FARC de ser los disidentes. En uno de sus puntos dicen que los jefes forjadores del ejército fariano hoy una vez más le reiteran el compromiso de seguir la lucha armada y revolucionaria. También señalan en el panfleto que lo que hizo alias Timochenko y su combo no fue negociación a los ojos del mundo, es una rendición que se quiere ver disfrazada con el proceso de paz y que fue un fracaso total para el pueblo y los combatientes de la FARC. En el segundo punto dicen que no son los disidentes que son los farianos auténticos y genuinos regidos por los principios políticos militares e ideológicos y filosóficos de la FARC creada en 1964 y que los disidentes son aquellos que cambiaron los 53 años de lucha por cinco de irrodarias e inciertas curules en el Congreso de la República y que se unieron a la corrupción y a la burocracia. En su cuarto punto hablan sobre las elecciones regionales en el departamento de Arauca que deben elegir sus candidatos de su misma masa y popular para consejos municipales, alcaldías, asamblea departamental y gobernación. El panfleto está firmado por el Frente Primero Armados Ríos de la FARC en el departamento de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca analizan este panfleto para verificar si es real o no. Personas de nacionalidad venezolana que tenían su asentamiento en las playas del río Arauca junto al Foro de los Libertadores denunciaron malos tratos por parte de las autoridades en medio de un procedimiento de desalojo que se desarrolló en ese sitio. Personas de nacionalidad venezolana que tenían su asentamiento en las playas del río Arauca al frente del Foro de los Libertadores denunciaron el maltrato por parte de las autoridades que realizaron el desalojo. Llegó la policía, bueno, de inmigración y empezó a empujar a las personas, empezó a llevarse todo. Lo poco que tenían las personas se lo repartieron a los guajiros, quemaron los colchones, empujaron a varios hombres aquí en este lugar. Yo creo que no están respetando los derechos de un ser humano, porque todos somos seres humanos y todos tenemos un derecho. Seamos o no seamos colombianos, tenemos un derecho. Yo creo que, aun como venezolanos, aquí se debería tratar bien a las personas extranjeras de otro país. Así como también le gustaría que a otras personas que viajen a Venezuela también los traten bien. La Policía de Migración Colombia atropellaron a los venezolanos. Su pertenencia fueron incautadas por las autoridades. Eso es lo que nosotros queremos, que se nos devuelvan nuestras pertenencias, porque ahí tenía los pañales de mi bebé, que nació hace cinco días, que yo vine a hacer un trabajo, la señora me quedó mal, por eso he durado más. Tenía una ropa de mi hija, tenía mis pertenencias, las cosas de aseo, había cosas de beneficio que había dado la Cruz Roja también el día de ayer, para la higiene y eso y aquello. Las personas de nacionalidad venezolana le solicitaron a las autoridades que les devuelvan sus pertenencias. La policía ha llegado aquí, llega desde madrugada, amedrentando, que se van, que esto, que aquello, haciendo bullying con las mujeres, con los niños. Y las personas se sienten mal, se sienten humilladas, porque el maltrato hacia un ser humano creo que no se debería hacer. Es un daño psicológico y mental que se le hace a una persona. Estas 20 personas de nacionalidad venezolana solo esperan que les regresen sus ropas y sus documentos para devolverse a territorio venezolano. Y el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca ve con muy buenos ojos los diferentes operativos que se vienen realizando por parte del Grupo Especial Migratorio en esta zona de frontera para combatir el contrabando de carne. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca ve con buenos ojos los operativos que vienen realizando el Grupo Especial Head en esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando de carne, pero asegura que aún continúa llegando carne de contrabando Arauca. Esto es un reflejo más o menos que se nota en el sacrificio de ganado para el municipio aquí por parte del Frigomatadero. Pues definitivamente no es fácil erradicar este flagelo, pero sí lo importante de todo es que estamos combatiéndolo y que no vayamos a desfallecer en el intento. Para el Comité de Ganaderos de Arauca, el sacrificio de ganado en el frigorífico sigue igual. Yo creo que está como igual, está casi normal, llevamos como unas 47 reces para este sábado, que si hubiera habido un incremento, pues debería de ser por lo menos casi de un doble, de unos 80 animales más o menos. En el área rural se ha incrementado más el sacrificio de reces en mataderos clandestinos para luego comercializar la carne. Toda la vida hemos visto esta práctica, se ha incrementado ahora pues mucho más, porque la gran mayoría de todo esto son animales de dudosa procedencia, animales robados o animales venezolanos que se pasan vivos y sacrifican a este lado. Según Javier Barbosa, las autoridades deben continuar con los operativos en la zona de frontera. Eso es lo que hemos pedido todo el tiempo, de que no vayamos a desfallecer, que sigamos intentándolo, haciéndolo, decomisando. Yo creería que a la persona que está delinquiendo no sería tan importante meterlo preso como quitarle, porque es que yo creería que usted a un ladrón le quita o a un contrabandista le quita hasta que se cansa de que le quiten y buscará otra manera de subsistir. Pero los expendedores de carne en Arauca sí han comprobado que con los operativos del grupo especial ha disminuido un poco la venta de carne ambulatoria. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con mucha más información en Noticias Lalo Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia Domingos. Cuando trabajamos por una misma causa y mostramos son resultados, merecemos el reconocimiento y apoyo de quienes nos eligen. Como representante del Gremio de Comerciantes del Troncal, le invito a apoyar la mejor propuesta al Senado U19, Albeiro Vanegas. Mi nombre es Omar Serrano, Presidente de la Real Triunfo del municipio de Arauquita. Doctor Albeiro, cuente con mi apoyo y el de mi comunidad, que usted va a ser Senador de la República. Quizá es que ha sido la persona que más recursos económicos ha traído de la nación directamente hacia este departamento y más que todo de Arauquita. Cosa que tenemos que tener en cuenta todos para agradecerle y para abonarle eso, contestándole, colaborarle en su espacio político que está buscando. Apoyamos al doctor Albeiro Vanegas porque ha sido uno de los representantes que ha traído más recursos hacia el departamento de Arauca. Con tal razón, tiene nuestro apoyo como municipio y como gremio ganadero. No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un senador araucano. Albeiro Vanegas, U19. Vota con toda confianza. Albeiro Vanegas, Senador. Porque tengo la esperanza, porque creo que realmente tenemos que derrotar a esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita. No tenemos ni siquiera un hospital. Después de ser un departamento tan rico, recibiendo tanto dinero, producto de las regalías, hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos. Es el momento de que despertemos. No nos equivoquemos más. Vamos a transformar Arauca. Pero tenemos que hacerlo, este 11 de marzo, votando en contra de esa clase política. Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Miguel Matus. Ete Líbar Torres a la Cámara de Representantes. Marque 102 Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón. Buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región. Por eso Ete Líbar Torres es nuestra mejor opción. Ete Líbar Torres. Renovación con corazón. Arauca quiere un hombre de resultados. Epa fama, ¿y qué es lo que hay en Grimonero este sábado 24 a las 12 del día? ¿No le han dicho? Pues la reunión de ganaderos en Arauca con el doctor Facundo Castillo. Y esa vaina. Nos invitó para compartir las propuestas de gestión que tiene para nosotros los ganaderos desde la Cámara de Representantes. Como interesante la cosa, primo. Claro. Y lo más importante es que nos va a escuchar nuestras necesidades para ayudarnos desde el Congreso. Bueno, fama. Allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día. Eso sí, vénganse toitícolos de la casa. Sí, señor. Todos los ganaderos estamos invitados. ¡Sando en la gente, primo! Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. El número 101 del Partido Libre. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo. Hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido. Por el Centro Democrático, un excelente partido. José Vicente Carreño, seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo, y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró Que ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro al medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo, dice basta Con el abuso a la niñez, basta Con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro, mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Es hora de ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la cámara Y la policía narauca viene creando El grupo de policía cívica para personas mayores Los interesados podrán participar En todo tipo de actividades sociales Que se realizan en los diferentes municipios La policía nacional viene creando El grupo cívico de policía mayores Que quiere trabajar todas las actividades sociales En el departamento de Arauca Se está fundamentando Creando en el municipio El grupo de policía cívica de mayores Personas que voluntariamente Quieren trabajar de la mano Con la policía nacional En todas las actividades comunitarias En todas las actividades sociales En todas las actividades de prevención En beneficio de los diferentes sectores Más vulnerables Eso es lo que se está formando Y ya hemos venido Trabajándole al proceso de selección De estas personas Que voluntariamente Sin ánimo de lucro Porque ellos no van a tener Ninguna remuneración Sino que por beneficio propio Por convicción propia Ellos quieren trabajar con la policía nacional Este grupo lo conforman profesionales Araucano Para realizar el trabajo comunitario Hoy se entregaron unos kits escolares En Arauca La mayoría son profesionales Técnicos, tecnólogos De diferentes entidades Que voluntariamente Quieren trabajar de la mano De la policía nacional Tienen el respaldo total De la policía nacional Para hacer ese trabajo comunitario Para hacer ese trabajo preventivo Estando que en el día de hoy Estamos Como se entregaron 40 kits escolares En la institución educativa De Dino Niño Que ellos mismos Que estas 15 personas Que están realizando este proceso Para pertenecer a la policía cívica De mayores Consiguieron Y quisieron ir a entregarlo hoy En este centro educativo El grupo de policía cívico De veteranos De la policía nacional Conformó su directiva Ya ellos se están organizando Porque ellos tienen que Tienen un presidente Tienen su vicepresidente Ellos son totalmente independientes De la policía nacional Y se va a seguir trabajando Con ellos Porque ellos están Muy animados Y quieren que Que otros profesionales Queremos que Ontólogos Psicólogos Trabajadores sociales Se nos unan Y que bueno Porque en esto ya tenemos Administradores de empresas Tenemos Administradores públicos Tenemos técnicos Tecnólogos Y eso es lo que nosotros queremos Que este grupo de personas Voluntariamente Y por iniciativa propia Se unan A esta parte social Que tiene la policía nacional Los profesionales Que quieran integrar Este grupo Pueden acercarse A la estación de policía De Arauca Pueden dirigirse A la estación de policía Arauca Al segundo piso Del grupo de prevención Y educación ciudadana Estaremos atentos A brindarle Toda la información necesaria Los requisitos Son muy sencillos Ser colombiano No tener antecedentes penales No tener antecedentes penales Ni haber cometido Comportamientos Contrarios a la convivencia Lo que antes se llamaba Contravenciones A ver Surtir el proceso De selección Porque Ese grupo Va a estar respaldado Al 100% Se les hace En un proceso De confiabilidad Y ser Como dices Ser profesional Técnico Tecnólogo Y tener las ganas Tener la voluntad De proyectarse Al trabajo social A que Realizan Y con el apoyo Total de la policía Nacional El grupo de policía Cívico veterano Continuará con los Trabajos sociales En esta región Del país Y el candidato Al senado Por el partido Cambio Radical Edgar Díaz Se la juzgará Desde el senado De la república Para que la vida De la soberanía Sea por fin Una realidad El candidato Al senado Por el partido Cambio Radical Edgar Ortiz Estuvo en Arauca Visitándolo Y dando a conocer Su propuesta Algo que resaltó Fue que Arauca Y Norte de Santander Tienen algo en común Reconocemos que Nos unen muchos lazos Con el departamento Norte de Santander Hay mucha Primero colonia Acá y segundo Creo que El vínculo Es indestructible Y al contrario Tienen muchas cosas En común Por las que tenemos Que luchar Primero luchar Por la educación Porque al igual Que nuestro departamento Que ha ido ofensando En la educación Nosotros también Necesitamos Importante que Arauca También tenga Una universidad propia Que tenga la posibilidad De que esos jóvenes Bachilleros Que salen De graduados De secundaria Tengan la posibilidad De ingresar a la universidad Solo el 8 El 9 O el 10% En el mejor de los casos Está entrando a la universidad Otro de sus proyectos Que se dará la pela En el Senado De la república Será la ley De la ley de frontera Lamentablemente El presidente Santo nunca entendió Que las zonas de frontera Son también importantes Para nuestro país Nosotros Arauca Norte Santander La Guajira Han estado De espaldas A lo que El gobierno nacional Debería estar Pensando en ellos No ha ido Una acción importante No ha ido La posibilidad De inversión clara La posibilidad De hacer unos decretos Que beneficien a nuestros comerciantes A nuestras empresas Que no es la posibilidad De poder invertir Que no es la posibilidad De poder salir adelante Y hoy Después de ocho años Podemos decirle al presidente Que no hizo nada Por las fronteras Que lamentablemente Estamos en estos momentos De espaldas Una realidad Que él no quiere ver El índice de desempleos En los departamentos De zonas de frontera Es altísimo Hoy El alta índice de desempleo En Arauca En Norte Santander Y en La Guajira Son preocupantes Y no ha habido Un decreto O una acción importante Por parte del gobierno nacional Solo pañitos de agua tibia Que nada benefician A nuestros queridos Territorios de frontera La vía de la soberanía Será uno de los proyectos fundamentales En el Senado De la República Arauca Y nosotros Sabemos de lo De lo productivo Que es el Arauca Y que lamentablemente La vía que nos tiene Para comunicación Con Colombia Porque eso llama Por eso llama Vía de la soberanía Porque la vía Solo está en papeles La vía de la soberanía No hay dolientes Por parte del gobierno nacional Y esa es la tarea Nosotros como congresistas Ojalá que con el doctor Facundo Con los demás integrantes Que salgan al Congreso Por parte de Arauca Y el norte de Santander Luchemos porque esta sea una realidad Para este territorio nacional Que también hace parte De la geografía E historia De nuestro querido Colombia El candidato al Senado Por cambio radical Edgar Ortiz Invitó a votar por él Este 11 de marzo Primero porque somos gente nueva Porque yo creo que hay que dar La oportunidad de gente nueva Ya nos hemos quejado De todos los que actualmente Están en el Congreso Nos hemos quejado Que ya van 25, 30, 35 años Y nunca ha habido Unas acciones importantes Que beneficien En obras de impacto Yo creo que en este momento Hacemos el llamado Porque todos nos quejamos De los congresistas Que durante décadas Se han posesinado En el Congreso Pero no han mirado A las regiones Hoy queremos gente nueva Gente con alternativas Y nosotros Edgar Díaz Queremos que sea una alternativa Y si no servimos Pues no esperen 25, 30 años Para cambiarnos En 4 años nos cambian Edgar Díaz Cambio radical Número 13 al Senado Solo espera Que este 11 de marzo El apoyo de los araucanos Para llegar al Senado Y sacar adelante La vía de la soberanía Y hacemos ahora Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal virtual Que ya volvemos Con mucha más información En Noticias La Lupa Araucana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Araucanelar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-915 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja Sector Córdoba Carrera 16 a Carrera 15 Entre calles 21 a 24 Santa Fe Santa Fecito Unión Sector Américas Carrera 16 a Carrera 4 Entre calles 19 a Calle 20 Sector Laguritas Frecuencia Martes Jueves y Sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meridiano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes Jueves Sábado Arauca en el Senado Albeiro Vanegas Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Arauca quiere un hombre de resultados Epa fama ¿Y qué es lo que hay en Grimonero este sábado 24 a las 12 del día? ¿No le han dicho? Pues la reunión de ganaderos en Arauca con el doctor Facundo Castillo ¿Y esa vaina? Nos invitó para compartir las propuestas de gestión que tiene para nosotros los ganaderos desde la Cámara de Representantes Como interesante la cosa, primo Claro Y lo más importante es que nos va a escuchar nuestras necesidades para ayudarnos desde el Congreso Bueno fama Allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día Eso sí, vénganse toitícolos de la casa Sí señor Todos los ganaderos estamos invitados ¡Estando en la gente, primo! Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la Cámara Solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca si tiene representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes 102 Partido Liberal Con alma humilde de pueblo Él le pone el corazón Buscando que Arauca tenga buena representación Sabe las necesidades que tiene esta gran región Por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción Etelíbar Torres Renovación con corazón Cuando usted elige Cambio Radical 10 No solo elige a Carlos Motoa al Senado Elige compromiso con la gente Con la tercera edad Con la comunidad Con la juventud Elige amistad Vocería regional Un liderazgo diferente Él es Carlos Motoa Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Sí lo hace Es hora De ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la Cámara Una mujer llanera Demostró Que el che no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro al medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso a la niñez Basta Con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado Sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo por mi región Se lo juro Mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Eneiro Rincón Porque Arauca Sí tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato a la Cámara Hoy Quiero ratificar Mi compromiso De seguir apoyando La lista del Partido Liberal A la Cámara de Representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente a los araucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero muy por encima de todo Doy fe De su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores Del departamento Sé que Eneiro Es una persona Que tiene La frente en alto La frente limpia Y puede Representar Con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre Que no tiene ningún Proceso Por corrupción Y no tiene ningún Tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos Y amigas araucanas Los invito A que este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amables Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña De la Cámara de Representantes Por el Partido Liberal De Eneiro Rincón Un mediodía Que estuve pensando Un mediodía Que estuve pensando En la tierra Que me hacía soñar Las aguas bravas Del río de Arauca Me dieron fuerzas Para cantar Llegó de pronto A mi pensamiento El Arauca Que yo quería Y como más la veía Empecé cambiarla Al momento Y como más la veía Empecé cambiarla Al momento Muchos prometen En estos días Muchos prometen En estos días En estos días La gente siempre lo ha respaldado y lo acompañaba a esta misión Misión del alma, misión querida, que para el pueblo es sublime Por defender a mi arauca, le entrego mi propia vida Por defender a mi arauca, le entrego mi propia vida De aquí pa'lante no hay quien nos gane, de aquí pa'lante no hay quien nos gane Aunque les duela en el corazón, votemos ya por el 101 del liberal en el tarjetón Es muy humilde, honesto y sencillo, y no lo cambia la fama Eneiro es representante, del pie de monte y sabana Eneiro es representante, del pie de monte y sabana Y los invitamos a ver a continuación el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña La Cámara de Representantes de Facundo Castillo por el partido Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder Y he querido llegar hasta aquí en esta noche para saludarles Para enviarles un saludo muy especial Para decirles que aquí está el hijo de la comuna número 3 Aquí están las personas que siempre han estado luchando por esta comuna Con Facundo Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Con Facundo Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca Lo vamos a estar haciendo desde el Congreso de la República Trabajando por estas comunidades de este municipio Trabajando en el sector de vivienda Trabajando en el sector social Un saludo muy especial para todos los adultos mayores Quiero decirles amigos del municipio de Arauca De la comuna número 3 Que hoy con esta tarde fresca Con que estoy presidiendo esta gran brisa De mi pecho Me siento más que satisfecho Y eso nos lleva a decirles Que este 11 de marzo Vamos a ganar las elecciones Con la voluntad de Dios Y el apoyo de cada uno de ustedes Con Facundo Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la cámara Solo el logo de Cambio Radical Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes De 6 y 30 a 7 de la noche A través de nuestras redes sociales Hasta pronto y gracias por su fiel sintonía